Continuamos, usted está viendo C24 y a este momento nos vamos vía Skype a Estados Unidos con el periodista venezolano experto en la materia que vamos a abordar, el señor Castro Canto, amigo de la casa. Señor Ocando, bienvenido nuevamente. Gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia. Castro, en esta oportunidad queremos conversar con usted sobre la designación de estos generales como ministros en el gobierno venezolano, un premio que le dio a Nicolás Maduro a un par de generales que fueron señalados por la DEAN y el gobierno de los Estados Unidos de andar involucrados en narcotráfico. ¿Por qué Nicolás Maduro premia a los generales venezolanos otorgándoles estas carteras? Es una protesta, es una medida de seguridad para protegerlos. ¿Cuál es tu lectura a esta designación de estos generales incursos en narcotráfico? Sí, es realmente, en mi opinión, un desafío absurdo que hace el gobierno de Maduro, Nicolás Maduro, y probablemente presionado por algunos militares que también están en esta componenda de, digamos, de narcomilitares, del cartel de los soles, como se conocen. Y yo creo que esto es más bien como una huida hacia adelante, es decir, es como si en Colombia hubiesen designado en la época de Pablo Escobar, por decir, a uno de los lugartenientes de Pablo Escobar como una figura pública importante, ¿no? Esta persona va a estar encargada, la persona que estamos hablando, que es Néstor Reverol, un general de la Guardia Nacional, que por cierto fue candidato a ser ministro de la Defensa y fue rechazado abrumadoramente dentro del ejército. Ahora se está imponiendo y, por cierto, eso está generando un malestar. Ahora, se produce esto porque la pieza que, el papel que juega Néstor Reverol es muy importante para el sostenimiento de Nicolás Maduro. Este señor controla, maneja una parte importante de la Guardia Nacional, que como sabemos es lo que llaman la Guardia Pretoriana, es decir, es el ejército que dirige la represión en Venezuela, que controla las calles, que controla las aduanas, que controla las carreteras, los aeropuertos, los vías de acceso fronterizos, es decir, que prácticamente controla la movilidad de un país entero y son los oficiales de donde salen todos estos represores tremendos. Y, obviamente, cuando son acusados en la Fiscalía de Nueva York, de Brooklyn, específicamente, él y el otro compañero que se llama Edilberto Molina, que, por cierto, para el momento que fue acusado, hacía de diplomático en Alemania, era un agregado militar en Alemania, estas personas, obviamente, necesitan protección porque ya fuera de... si ellos no tienen un tipo de cargo, bien sea o diplomático, o bien sea... bueno, diplomático va a ser muy difícil porque una vez que se producen estas acusaciones, los países donde estas personas están destacados, en el caso de Edilberto Molina, obviamente tienen razón para declarar las personas no gratas, como se suele manejar en el mundo diplomático. Así que estas personas no tienen más nada, no tienen otros lugares sino quedarse y morir, digamos, con la revolución. Sin embargo, estas acusaciones están, como dije al principio, causando un gran impacto dentro de sectores militares que sienten que tienen que rendirle cuentas o entenderse como una persona que claramente ha sido acusada de narcotraficante. Bueno, sin duda, no solamente ha causado impacto en las filas castrenses, sino también ha causado impacto a nivel internacional, acá en Centroamérica, muchos han hablado de por qué Nicolás Maduro premiaba a estos dos generales acusados por la DEA de narcotráfico. Castro, ¿qué ha pasado en el caso de los narcosobrinos? El día de hoy tenían nuevamente audiencia. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo la defensa en este caso? Bueno, la defensa básicamente está proponiendo, está insistiendo en, digamos, pedirle al juez que elimine muchas de estas evidencias que ya se hicieron públicas en el pasado, hace unas dos semanas atrás, que muestran cómo estas personas se reunían en lugares, cómo negociaron con varios narcotraficantes, cómo hay grabaciones, etc. Es decir, que ellos están intentando socavar la credibilidad del gobierno, lo cual es una jugada un poco peligrosa, porque hay que recordar, para poner en contexto, la gente que no está, digamos, no tiene los detalles de este caso. Estas personas han sido acusadas, los narcosobrinos, las dos personas que han sido acusadas en la fiscalía de Nueva York, el caso lo preside el fiscal más importante de esa fiscalía del sur de Manhattan, que se llama Prit Barara. Es probablemente uno de los fiscales más agresivos, más duros, más, digamos, con una trayectoria impresionante, que se ha enfrentado a poderosos en Estados Unidos, que ha desmontado, por ejemplo, redes importantes de narcoterrorismo en África, en el Medio Oriente, y que está siguiendo, obviamente. Por cierto, una tradición, porque esta fiscalía antes también tenía muchos casos de... Estaba siguiendo, era una de las fiscalías, es una de las fiscalías en Estados Unidos que está especializada en el tema del narcotráfico en Venezuela, y en América Latina, obviamente, pero desde Venezuela particularmente. Entonces, esta persona, Prit Barara, cuando uno lee su biografía, cuando uno lee la trayectoria, esta es una persona que en muy pocas ocasiones ha llegado, ha fracasado, ¿no? Nunca, los casos que él presenta son casos extremadamente sólidos, y lo que viene aquí, digo que es un poco peligroso esta jugada, porque naturalmente es lo mismo, ¿no? Son jugadas, o sea, los jugados están apostando a, digamos, tratar de salvar cualquier, de cualquier manera. Es decir, probablemente también prolongar este juicio, y una cosa bien importante es que en el momento en que se... O sea, aquí los que van a pagar las consecuencias, obviamente, son los detenidos, porque a medida que tú confrontas más al gobierno, el gobierno va apretando más las tuercas, se acaba la posibilidad de hacer una negociación, ya ellos van a pedir, digamos, la máxima condena posible, y luego veremos en el futuro, en el muy cercano futuro, muchas más evidencias, posiblemente grabaciones... Ok, Casto... Bueno, Casto, el tiempo, tú sabes, en televisión es cruel, nos veremos dentro de ocho días y seguiremos conversando sobre este tema. Estábamos escuchando al señor Casto Cando, amigo de la casa, periodista venezolano. Invitamos a su página, verticenews.com, donde podrán ver toda esta investigación completa, excelente. Casto, muchísimas gracias por tu participación. Un placer y muchos saludos.